Esta semana os quiero hablar de La Voz del Sol. Es una película que me ha gustado mucho porque emocionalmente me ha llegado. No es una peli que cuente grandes cosas, ni que plantee grandes acontecimientos. Sin embargo, lo hace desde un punto de vista muy humano. Está basado en un libro, en un libro de una historia real, escrito por un americano, pero que en su infancia y adolescencia la vivió en Francia, hijos de padres que no eran franceses, bueno, la madre sí, perdón, el padre era americano, y que fue criado por un matrimonio español que trabajaba en esa casa, especialmente por la cocinera, bueno, la chica que servía absolutamente para todo. Hay que ver cómo llueve. No es lluvia. Es Dios escupiendo a los babachos. Me gustaría llevar conmigo y con Manolo a Lanito, a mi tierra. ¿A dónde? ¿A España? Sí. Puedo tomar mis propias decisiones, ¿sabes, Manolo? Soy una mujer libre. Sí, libre de tocarme los huevos. ¿No hueles? Es mi tierra. ¿Es vuestro? No, 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 no. Es hijo de mi señora, pero vamos, que lo he criado yo como si fuera mío. Se llama Lanito. Y en un verano, un verano en lo que ha sido, o lo que fue el verano de recuerdo, que es lo que cuenta el libro, le trae a España porque quieren volver a sus raíces este matrimonio que se vio casi forzado al exilio, no solo por la política, sino también por el ambiente social que respiraban en su pueblo, en su ciudad natal. Bueno, pues eso está contado con una sensibilidad extrema, contado desde la más absoluta verdad, y hace que los personajes sean cercanos, te metas muy fácilmente en ellos, entre otras cosas porque la interpretación de Carmen Matsi y de Carrea Elejalde es soberbia, es decir, es importantísimo, especialmente la de Carmen, que vuelve a ser, ya no una interpretación grande, sino cuando alguien trabaja desde la auténtica verdad, como os decía antes, y transforma a ese personaje en algo tan entrañable que todo el mundo desearía haber podido acercarse a una persona, a una buena persona como ella. Pues esta es la película, una película que yo recomiendo que se vea, que no tiene una edad determinada, que yo creo que a los adultos les va a gustar, pero también les va a gustar a los más jóvenes. La historia está situada en los años 60, en unos sanfermines, concretamente, y a partir de ahí se van a desarrollar esos hechos, esos datos que van a transformar la vida también de alguna forma de todos ellos. Como os decía, recomendable, buena, con lo cual notable y alto, un 7.